En el Salsa Fest nos fue muy bien, terminamos con saldo blanco, desde luego hay atenciones médicas, tuvimos 400 mil asistentes y algunos se nos desmayan, entonces tuvimos 46 atenciones médicas de desmayos, se les subió la presión, se sintió desvanecimiento y cosas así, pero en lo demás saldo blanco, por fortuna, y algo muy importante, vinieron a este Salsa Fest de 30 estados de la República y de 12 países, que se incluye gente de Alemania, Canadá, Colombia, Costa Rica, Estados Unidos, Francia, Marruecos, Perú, Puerto Rico, Rusia, Venezuela y España. Así se distribuyó con respecto a los estados, desde luego el porcentaje de 45% eran de este estado, pero la mayoría de otros estados, el 55% de otros estados repartidos así, restacan la Ciudad de México, el Estado de México, Hidalgo, Oaxaca y Puebla. Este es el número total de asistentes, 427 mil, repartidos el jueves, 102 mil, el viernes, 144 mil y el sábado, 181 mil. Calculamos que la ocupación hotelera en esa zona pudo alcanzar el 99% en promedio, o sea, unos menos y otros al 100. La derrama económica calculada es de más de 633 millones de pesos.